me la traje se reporta a veces alguien me envió solo para decirme hola soy me la traje saludame mi amor saludame a mi amor la traje pero porque era oficial jajaja y le van a reclamar al pobre vaya entonces nanny pronto lo vamos a ver con un anillo cuál es lo que pasa de que el amor se va a ver ya con una no está allá en estados unidos pero miren pero cuando fue a recoger un jabón que le había caído que estaban en vivo porque señal anillo todo lo en vivo que hace ticto y todo lo roba y lo sube al canal el otro que cree usted lo vamos a ver con anillo pronto o el sueño americano va a acabar o va a tomar la decisión que tomó anteriormente o sea tenés tres opciones nada más una volverlo a intentar como lo hiciste ya la vez que no es tan fácil como te lo pintaban 2 el sueño americano se va y acá te das cuenta que aquí tenés todo y que puedes prosperar hacer lo que vos querás tener lo que vos querás sin necesidad de irte para allá que la jenny se venga así es posible hasta vivir con vos formar una familia acá o tres se casan se van para allá y cinco años más y ya va a estar con una pareja y ya con otra el 0.0001 si tiene razón la vez y también cabeza porque vos va a estar allá y yo aquí es que claro y si no nos equivocamos tampoco aprendemos de las lecciones que eso sí exacto exacto es que es que es que ellos dos son libres de hacer lo que ellos quieran ya son mayores de edad pueden tomar el riesgo que quieran pueden tomar la decisión que quieran así como una no lo hizo y él puede decir me equivoqué la regué y no yo lo puedo decir es de que una lección o sea una experiencia nueva para mí me entiendes ahí se entiende ahí se da cuenta una de las personas que que los juegan a uno y todos y las que siempre están con ellos yo lo único que te aconsejo es de que si vos querés dale y sé siempre positivo la vida es un riesgo y si no te arriesgas nunca vas a disfrutar la vida es un riesgo y si uno nunca se arriesga a hacer algo nunca vas a ver 10 veces para diciéndole o sea vos estabas dispuesta a arriesgarte con un gringo yo no sé si lo voy a amar es que no es bueno agarrar la frase de Google a veces la vida es un viernes ay no ya estuvo que la regó la chicle ah ya va a venir Billy es cierto en diciembre sí hoy sí digo que sí ahí sí no pero te puedo conseguir ah el Facebook tiene buscarlo como William Dix un amigo de hace tiempo la Kim lo quiere mucho él hace unos trucos de magia que después saca el ojo ajá se saca el ojo mejor todavía es de Escocia ajá de Escocia Scotland hola y lleva a la Jenny ahora a Billy jajajaja Jenny el ya no es que ya estoy con vos loco él viene por vos y mirá a ver y no te preocupes si vos pensás que no le vas a gustar porque le gustaba la Jenny así que es hecha de todo ajá de que le gustaba la Jenny y calma si contara una historia que mi tío Mocho cuando lo vio ¿cuál es? que mi tío Mocho le levantó según a Dinamarca ah y lo vio al a ese a Billy y le va viéndola le vio la gran madre y le dijo a la Jenny Jenny vos no sabes en que te estás metiendo le dijo mira si la de ese gringo así él le dijo si te quedas con él vas a parecer pura palomita ensartada y desde ahí la Jenny tuvo miedo ese Billy era igual que Giovanni insoportable porque una noche llegó a la casa ¿te acuerdas? hasta la Katy la Armando la Giovanni le corrió a Billy cuando mi tío Moncho con todo eso diablo yo ya no así que ves y ahí estaba tu sueño americano dos en uno dos en uno más le interesa ya tiene como 55 años ya ya está rupo No, es que no la tengo ahorita Lo que tanto he andado buscando Llegó a mi vida Mona, aunque en realidad A él le gustan morenitas, fíjese Tal vez llegue a tu vida y te enamoraste de él ¿Para cuándo es la boda? ¿Para cuándo es la boda? Ya pronto Oiga, tiene una gran noticia para todos, Nani ¿Cuál es Nani? Va a ser papá Vos una cuna, vos la rato Porque yo le dije que mandara un trancito, me dijo, estoy ahorrando para los pamper Dijo, vaya Yo si de verdad Nani llega a tener un bebé o de cosas, yo le doy la cuna Y yo le doy la ropa Yo le doy la ropa No, no, no No, no Va a ser papá, Nani Aaaaaah 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 Bueno, entonces, de aquí para allá, solo ellos saben su futuro, la verdad Y si de verdad se casan, nosotros no le estamos diciendo en broma, y si de verdad después se casan Es que no es en broma, hija Es que tiene tu nombre, 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 hija Y no, ya la escuchaste, hija Y no, ya la escuchaste, hija Y que no haya escuchado, que no te quedo aquí claro No, pensé que en broma Ay, besi Reinicio 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 Bueno, ni modo Perdimos a Nani Y ahora tenemos a Ernesto enamorado Aaaaaah Don Ernesto Ajá, Don Ernesto, cierto Don Ernesto Hola Vamos a decir algo Si me cabe el don Dele No, hijo, es que a usted ya le cabe el don Ya te cabe Ya le cabe, Nani Yo te apoyo, Nani Yo te apoyo, Nani Yo te apoyo, Nani Yo te apoyo, Nani Hey Don Ernesto Don Ernesto Don Ernesto A ver Ajá, Ernesto Don Ernesto Don Ernesto Don Ernesto Vayan Yo si te apoyo, Nani Hola Señor de López Y vos como no la vas a apoyar y son una gran interesada, hija Pero es que no la apoyan que se casi que... Ya le voy a decir que... Por el chupate, no jose Esta bicha Vaya Vaya Entonces, Sirena Gracias a Francisco Gracias a Francisco de Houston Que nos tenés preparados vos, Sirena Como? Y como pues? Es de usted Esteban No 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 Nadie Visuales Pero No 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 Como ya No O Me extraña. Hay un montón de hormigas. Tiene como 30 bocas que alimentar ahorita. Nomás 30. Métale en nitro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ve, ve. Y sin contar. Somos 30 integrantes. No, pero ni siquiera se nota. No, pero a ti no me gusta. Eso no lleva carne, tío, imagínate. Kama tiene 30 burritos. Kama, ya no montan. Amaricame.